Música Hace aproximadamente un año que se construyó, entonces nos extraña mucho el sobrevanera de que estén en esta condición. El gobierno debería investigar cuándo llegó esa carretera, esta carretera fue asfaltada y... No, aclaré en la calle. ¿La autoridad de qué han hecho? No, ellos han hecho cositas, tapando ojos con puñeos y baños así. La carta en el asunto, esta carretera lo que hicieron fue un tollo, está muy bueno, esto hay que arreglarlo, para que los camiones pasen bien, no se nos dañe. Tiene como un año. El presidente Medina, que tomé la carta en el asunto, porque esta calle está totalmente destrozada. Él no es loco con su limón del yuna, usted dijo eso, usted vino a Guarajuato, vino a la Reforma, entonces dijo que cualquier cosa, usted estaba atento mirando lo que pasaba en el limón del yuna, pues mire, yo quiero que usted haga un crosso, mire la calle como está, mire, eso da pena, esa es la avenida de Barraquito y la Reforma, por favor.